La OvationDelSur.com, la web deportiva del sur del Perú. Estamos con César Flores Chirino, volante del club esportivo Huracán, del equipo que va a empezar a la segunda profesional. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en el equipo? Cómo, muy cómodo. ¿Y cómo van los entrenamientos? El profesor Zamora ya debe estar estimando detalles para la presentación de este equipo. Sí, fuerte, fuerte. Y amigo, tu cadera profesional, este es el primer club, ¿O ya están otros clubes practicando este hermoso deporte que es el fútbol? Estuve en otros, pero profesionalmente no es el equipo. Bueno, ¿en qué equipos tal vez? Si nos indicas. En la Liga de Zucabaya. En la Liga Distrital de Fútbol de Zucabaya. Es la Copa Perú, ¿no? Y amigo, sobre todo el apoyo que recibes de tu familia, tal vez agradecer a los anteriores técnicos, ¿qué interiación del fútbol? Más que todo mi papá, ¿no? Me puso en academias y... Bueno, yo propiamente supe desempeñarme poco a poco. Y no sé si en tus palabras nos podrías dar una invitación a toda la población pampillana, a los hinchas del Esportivo de Aaracán que vengan a ver este maravilloso deporte del fútbol en la segunda y también que el Esportivo de Aaracán ya es representante de la equipa. Claro, los invitamos a que vengan y que estamos haciendo todo lo que es. Y todas nuestras fuerzas que podamos llegar a poner profesionales que se quieren, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!